Estamos de regreso, le hemos estado informando sobre este movimiento de vecinos en León inconformes con la inseguridad. Surgió en la colonia Real Providencia, se han asociado también otras zonas de la ciudad aledañas a esta colonia que ya no aguantan el índice delictivo, el incremento de los delitos y el incremento de la violencia en los delitos. Hoy se reunieron con el presidente municipal de León, con el doctor Octavio Villazana y continúan buscando en otras ventanillas políticas apoyo a sus reclamos porque están dispuestos a tomar otro tipo de medidas. En la línea telefónica tengo a la señora Marilena Zapata, está también Jorge Rodríguez Bañuelos. Voy a platicar con ambos, son vecinos de Real Providencia, ella es presidenta de los colonos. Señora Zapata, buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Bueno, pues antes que nada, platíquenos un poco cómo está la situación, qué es lo que los ha llevado a tomar esta determinación, bueno, de exigirle a las autoridades acciones inmediatas o en su defecto tomar ustedes medidas ciudadanas de autodefensa. Bueno, mire, la situación es la inseguridad que está incrementándose en la colonia, pero ya no es día a día, sino es minuto a minuto, tanto en calles como en nuestros hogares, en nuestras fuentes de trabajo, en los parques, en los comercios, en todos lados, estamos siendo asaltados y agredidos. Nuestra integridad física se está viendo dañada porque están picando gente con armas blancas y ahora están matando también. Porque llevan armas de fuego. Esta situación se ha deteriorado más recientemente, en los últimos meses, tiene tiempo. Platíqueme cómo ha sido. Hemos sufrido sobre el vandalismo, ya tenemos tiempo sufriéndolo, pero no habíamos llegado a la agresión física. Nuestra integridad se está viendo violentada. Estamos en psicosis. Ya no podemos salir a las calles, ni podemos estar en nuestras casas, porque nuestras casas las hemos convertido en búnker. Y aún así, los delincuentes se meten a nuestras casas a agredirnos con arma blanca o con arma de fuego. Entonces, pues, ahora con la muerte de Marco Antonio, pues la gente se ha unido muchísimo a la familia, a todos los colonos, y de las colonias aledañas también estamos llenos de pesar y acompañando a Don Luis y a Doña Cata, que son los papás del joven Marco Antonio. Y en esta pena que está pasando la familia, pues se ha unido toda la colonia y hemos decidido tomar medidas. Nosotros llevamos ahora, presidente de colonos de Jardines de Providencia y su servidora, llevamos una petición con el señor alcalde, un escrito. Entonces, en donde estamos pidiendo apoyo, pero a manera de una medida conciliatoria. No es a manera de... Es una petición ciudadana la que tienen perfecto derecho. Es más, le diría que se han tardado. ¿Qué les respondió el alcalde? Bueno, ellos nos recibieron con instancias de gobierno y nos dijeron que van a dar respuesta a nuestras peticiones. Desde ayer, por parte de Policía Municipal, empezamos a recibir visitas de Policía Municipal. Lo que nosotros queremos no es que apliquen, como vulgarmente se dice, un curita a todo esto que está pasando. Queremos una intervención a fondo, una intervención profunda, toda una reingeniería de procesos a toda esta situación de la inseguridad. Por ejemplo, señora, la vigilancia en la colonia, ¿ha bajado su nivel, ha bajado la coordinación? ¿Era mejor antes que ahora? Bueno, hemos prevalecido mucho en cuanto a vigilancia. Nos han informado que es una patrulla como por cada 20 o 30 colonias y que no pueden tener toda la vigilancia únicamente en la colonia. Entonces, hay días que sí pasan las patrullas, hay días que no pasan. Nosotros hablamos con el comandante de Maracaibo, el comandante Aguilera pidiendo apoyo antes de Semana Santa porque veíamos venir toda esta situación de que por las vacaciones iban a aumentar la delincuencia. Estuvimos hablando con él, sí recibimos apoyo, pero pasando semana de Pascua, otra vez aumentó la delincuencia, disminuyó el patrullaje y pues estamos a la mano de Dios. Sin embargo, mantenemos un ultimátum de irnos a la resistencia civil si hay un solo ataque más. Nos atendieron muy bien, nos recibió el señor alcalde con todas las instancias de gobierno, pero no recibimos respuesta inmediata en cuanto a qué responde a la petición que nosotros estamos llevando con ellos. Entonces, van a implementar ellos unas estrategias, van a estar en contacto con nosotros y ya se estableció una reunión con policía para el próximo lunes por parte de todos los colonos de Real Providencia. ¿Ustedes están dispuestos a darle tiempo a la autoridad para que responda? Mire, no se trata de darle tiempo, se trata de nuestra integridad, porque no podemos aceptar uno más. No es necesario que haya muertes, no es necesario que haya asesinatos. No vamos a estar esperando a ver cuándo nos da respuesta la autoridad. Yo soy portavoz de todos los colonos y ese es el sentir y el pesar de todos los colonos. Estamos en psicosis. Ahora, ¿se traslada usted a Guanajuato también a ver instancias estatales? Entiendo que está allá. ¿Va a plantear lo mismo? Sí, la misma petición, el documento que se le entregó al señor alcalde, estamos aquí ahorita en Guanajuato Capital, haciéndolo llegar a las instancias correspondientes de gobierno del señor gobernador. Los diputados, la Secretaría de Seguridad, ¿a qué ventanilla va a tocar a nivel estatal, señora Zapata? A ver, permítame, por favor. Mire, este documento se está entregando al cabildo del ayuntamiento, al gobierno del Estado, al Congreso del Estado, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señor presidente de la República, a todos los medios de comunicación. Muy bien. Bueno, pues va dirigido a muchas autoridades. Así es. Dígame usted, ¿cuáles son las medidas que estarían dispuestos a adoptar si la situación no mejorara? Pues, mire, ahorita de entrada está la solidaridad, no sólo de los vecinos de Real Providencia, sino de todas las colonias aledañas, ¿sí? Entonces, si no hay seguridad, pues la gente está dispuesta a procurarse de todo medio posible para defender la vida. Eso es algo muy, muy serio, ¿sí? Incluso arriesgado, porque también podrían arriesgar su integridad física. Así es, pero, o sea, los vándalos no piensan en que se están arriesgando, nos están agrediendo y nos están quitando la vida. Entonces, la gente enardecida es capaz de todo, ¿sí? Sí, esto se puede salir de control y es algo que nos está preocupando muchísimo. ¿Por qué? Porque se trata de la defensa para proteger la vida. Ahora, dígame, ¿hay consenso entre los vecinos? ¿Están todos de acuerdo? ¿La están respaldando? Sí, sí. Vamos a tener una reunión próximamente todos los colonos, el domingo a mediodía. ¿Dónde va a ser esta reunión? Afuera del templo de Nuestra Señora de Zapopan, calle Monarca y Alperes. Muy bien, ahí estaremos atentos. ¿Algo que quiera agregar, señora Zapata? Pues, quiero hacer patente lo que ya había dicho. No nos importan colores, no nos importa verde, azul, amarillo o rojo, nada. No nos importan partidos, no nos importa que sean tiempos electorales. Esto no es nada político, es algo que estamos viviendo y que nos tiene muy amedrentados. La inseguridad nos tiene de verla verdaderamente. No podemos dormir ni podemos estar dentro de nuestros hogares. Cuando era una zona relativamente tranquila, esta de la ciudad de León, Real Providencia y las colonias aledañas, ¿ya fueron los candidatos a hacer campaña ahí, ya estuvieron con ustedes? ¿Quiénes, perdón? ¿Los candidatos a presidentes municipales ya estuvieron en Real Providencia? No han ido. No han ido con nosotros, no. Estaría bien también que dieran la cara y ofrecieran comprometerse. Más que nada, un plan de trabajo, un plan de trabajo relacionado con la inseguridad. Eso es lo que nos importa. Muy bien, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y estaremos muy pendientes de lo que continúen haciendo. El domingo los acompañaremos en esa asamblea. Bueno, dejo aquí abierta la comunicación con el señor Jorge Rodríguez. Gracias, si me lo pasa, por favor. Jorge, buenas tardes. ¿Qué le escuchas, Arron? Pues creo que fue muy claro ya lo que nos dijo la señora Marielena Zapata. ¿Tú querrías agregar algo? Mira, pues esto es que la carta que le entregamos al señor presidente municipal no se trata de crear un conflicto mayor, sino encontrar las avenidas para poder reducir la tensión y ponernos a trabajar, pero en algo concreto, la gente va a reclamarnos a nosotros si nosotros no cumplimos lo que estamos diciendo. Y no se trata de eso. Un acto más, un acto más y a la desobediencia. Eso lo deben entender ellos y deben de poner su parte. Ahora que se aprieta el cuello es cuando mandan a la señora, le mandan 10 patrullas. Ahora cuando ya se murió el asunto, ponen una caseta de policía con tres patrullos en frente de donde murió Marco. Tampoco tiene caso. Eso es antes. Pero las colombianas aledañas, pues estamos igual. Estamos igual en Jardines de Providencia. Las autoridades realizaron con nosotros, nos han atendido de una manera fina, nos están muy bien, han sido muy buenos, han sido profesionales. Recorrieron con nosotros, sus funcionarios de primer nivel, recorrieron con nosotros la colonia Jardines, calle por calle, cerrada por cerrada, y en Santa Paz y todos muy esperanzados. Después de que recorrieron tres meses y medio la colonia, ha habido 14 saltos en la colonia, entre ellos el de un servidor. Entonces, una cosa es la buena intención, y otra cosa, como dijo la señora Marielena, otra cosa son las realidades. Esto se trata de algo que debe permanecer. Mira, Arnoldo, si tú haces esa pregunta a las personas en un camión o que van caminando, me gustaría que lo hicieras para ver que la escena y las circunstancias se repiten. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. Nos han dicho que los expolicías tienen sus bandas, no una, sino dos o tres, tienen sus bandas de trabajo, entre comillas, para agredir a la población, robarla, asesinarla. Mira, no te explicas cómo están robando real, están robando jardines, están robando el cortijo, están robando colones cercanas a nosotros, pero al mismo tiempo están en Echeveste, al mismo tiempo están allá en Garcines del Moral. El asunto es serio. Estamos aquí en la Secretaría de Gobierno, y nos dicen que... En Guanajuato, en la Secretaría de Gobierno del Estado. En Guanajuato, en la Secretaría de Gobierno, y nos dicen que es la mejor disposición de trabajar. Bueno, porque además el gobierno del Estado acaba de anunciar la creación de un cuerpo especial de Gendarmería que iba a servir para eso, para apoyar a las ciudades más grandes del Estado. Mira, no se trata de amenazarlo, sino se trata de verlo con esperanza y con una visión positiva. Muy bien. Qué bueno que están creando. Qué bueno que están creando. Jorge, dime, termina así. Mira, León ha crecido. En cinco años ha crecido tres veces León, lo que es León. Pero no ha crecido así. Han habido escuelas, avenidas, qué bueno, magnífico, se vuelve más atractivo. Pero no ha crecido lo mismo en policía. Mira, no ha crecido tecnología y ataque a la policía. Con tecnologías de punta, con equipamiento de punta, no ha crecido igual. Es momento también divertida en eso. Oye, una patrulla para cuidar 40, 25, 40 colones, pues no... Porque sería importante que los candidatos estuvieran en Real Providencia. En un lugar no están pasando cosas y dialogaran con ustedes abiertamente y sin estas intermediaciones de pronto que se presentan en los eventos electorales o de campaña, ¿no? Así es. Y además, recursos. Cuidar todos los recursos para que se inviertan en donde se hace. Hay que jerarquizar la acción gubernamental, Arnold. Te voy a terminar esta plática porque está con nosotros el presidente municipal de León y quiero preguntarle esto, esto mismo que ustedes me están diciendo. ¿Cómo ve las cosas desde su punto de vista? Yo te agradezco mucho que nos hayas concedido esta llamada y también a la señora Marilena Zapata. Y continuamos atentos a lo que ocurra. Estaremos el domingo, si no es que antes estamos también cerca de ustedes, en esta asamblea que se va a llevar a cabo, Jorge. Sí. Oye, pues muchas gracias. No, no, no. A ti. A ti. Gracias por tenernos informados. Buenas tardes. Buenas tardes. Déjame hacer una pausa. Por eso vamos a platicar con el doctor Octavio Villasana del fin de este y de otros temas. León tiene muchas aristas, definitivamente. Regreso.